Un avión vuela horizontalmente a 1.500 metros de altura. Dice, deja caer una bomba. Punto. Dice, ¿cuánto tiempo tarda la bomba en llegar a tierra? Tarda la bomba en llegar a tierra. Y después, ¿a qué distancia recorre la bomba durante su caída? Recorre la bomba durante su caída. La segunda pregunta que haces, ¿cuál será la velocidad en el momento del impacto? Entonces, primero vamos a dibujar el avión. Parece más un pájaro que un avión, pero no importa. Entonces, deja caer una bomba. Y el avión sigue hacia allá. Y aquí hay una cierta altura H. Al suelo. Aquí hay 1.500 metros de altura. Y deja caer una bomba. Hace la velocidad inicial. Tiene una velocidad hacia allá porque va el avión en ese sentido. Va con movimiento rectilíneo uniforme en ese sentido. Y caída libre hacia abajo. Hacia abajo va caída libre y con movimiento rectilíneo. Entonces, dice, un avión... A ver dónde está. Sí, aquí está. Un avión vuela horizontalmente a 1.500 metros de altura con una velocidad de 500 metros partidos por hora. Con... Y deja caer una bomba. Lleva... 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 Una velocidad... De... ¿Cuánto va? De 500 metros... 500 kilómetros partidos por hora. O sea, la velocidad cerca son 500 kilómetros partidos por hora. Eso lleva el avión hacia allá. ¿Cuánto tiempo tardé la bomba en llegar a tierra? ¿Qué distancia recorre la bomba? ¿Esa distancia me están preguntando? Me preguntan el tiempo en que se demora de ahí hasta ahí. Me preguntan la distancia durante su caída. ¿Y cuál será la velocidad de impacto aquí? Impacto. ¿Cuál es la velocidad de impacto? Entonces trabajan. Y empiezan a trabajar en ese... ¿Ya? Entonces, la componente horizontal nos afecta a la componente vertical. Y en la horizontal tendríamos h igual a h cero más b sub cero t más un medio de at cuadrado. Pero en esto deja caer. Dice que deja caer. O sea, que la velocidad inicial es cero. Se deja caer. Entonces, con esto podemos sacar el tiempo. 2H partido por G. Y va a ser 2 por la altura. La altura es de 1.500 metros. Partido por G. Lo vamos a tomar como 10 y en raíz. Entonces, ahí tenemos que sacar el tiempo. ¿Profe? ¿Sí? ¿La velocidad inicial de la bomba no será la velocidad que lleva el avión? No, porque deja caer, dice. Y se deja caer. Es lo mismo que la soltarás nomás. ¿Ya? 1.500 por 2, 10, 300. Raíz de 300. Eso me da 17,32 segundos se demora en caer. ¿Ya? 17,5 si G es 9,8. Está bien el resultado. No, porque me da 17,5. Y claro, si G es 9,8 me da 17,5. Entonces, en X, tengo B. Entonces, multiplico 2 por 1.500, ¿cierto? Sí, porque la altura es de 1.500. Pero eso no le da... ¿Y por cuánto lo dividió? Por 10. ¿Por qué? ¿Por qué eso le da 5.000? Si lo divido por 10 me va a dar 500. A ver, 1.500 metros por 2 me da 3.000 metros. Dividido por 10 me da 300. Raíz de 300. Tienes razón. Entonces, X igual a B sub 0 T. La velocidad, ahí tomo la velocidad del avión. Que son 500 por 10 elevado a 3 me queda en metro. Y lo divido por 3.600. Y me queda en metros partido por segundo por el tiempo que son 17,32 segundos. Y ahí se me van los segundos. Y me queda en distancia. ¿Se ven? Entonces, son 500 dividido por 3.600 y eso por 17.32 y eso me da 2.405,55 metros. Ahora, ¿cuánto les dio aquí? 138,89. El X. El X les dio 138,39 por 17,5. 2.430. Pero estaban trabajando con el G igual a 9,8. Está bien. Ahí está la distancia que alcanzó la bomba. Está bien. Profe, ¿qué formó la copa ahí? X es igual a... X igual a B sub cero T porque en la dirección... A ver... X igual a BT. X igual a BT. En X. En el eje X. Velocidad igual a distancia partido por tiempo. Porque es Moore. En el eje X. Entonces, aquí me quedó X igual a BT. Y ese es el que ocupe aquí. Entonces, la distancia que hay de aquí... Desde que se lanzó la bomba hasta que llegó aquí... Son 2.405,55 metros. Y el tiempo que se demoró en caer es 17,32 segundos. ¿De dónde salió ese mil? ¿Qué cosa? ¿De dónde salió el mil? Que tiene que 500 por mil. Porque dice 500 kilómetros partido por hora. Lo pasé a metro partido por segundo. Un kilómetro tiene mil metros. Y una hora tiene 3.600 segundos. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tenía en segundo. Entonces, segundo con segundo se va. Y me va a quedar todo el metro. Todo me queda el metro. ¿Se fijan? Y ahora me falta la velocidad de impacto. ¿Ya? Y la velocidad de impacto... Es igual a la raíz cuadrada de V sub X al cuadrado más V sub I al cuadrado. ¿Profe? ¿X es la distancia? X es la distancia. De aquí hasta aquí. Desde que se lanzó la bomba hasta aquí impactó. ¿Cuánta es la distancia que recorrió? ¿No se tiene que sumar lo que recorrió en X más lo que recorrió en I? No, porque te preguntan... Te preguntan... ¿Y la distancia con la hipotenusa? ¿Por qué? 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 300.000 dividido por 3.600, eso me da 138,88 metros partido por segundo. Entonces esa es la velocidad en X, ¿ya? Y la velocidad en Y sería GT. Y la pista es de su X. Y la velocidad en Y sería GT. Y G vale 10 y el tiempo es de 17,32. Entonces esto me queda 173,2. Lo voy a poner al tiro, 173,2. Ahí saqué lo que tengo en BX y en BX. Entonces, 138.88 cuadrado más paréntesis, 173.2 al cuadrado, cierro paréntesis, igual. Me dio raíz de 49.285. Voy a anotarlo aquí, 49.285,8944. Le voy a sacar raíz a eso. Raíz 4,9,2,8,5. 1,8,9,4,4. Y eso me da 222,0 metros partido por segundo. Esa es la velocidad de impacto. El módulo. El módulo de la velocidad. ¿Puede explicar de nuevo, por favor, cómo sacó la velocidad en X y en Y? No entendí esa parte. La velocidad en X es la velocidad que llevaba el avión, que son los 500 kilómetros partido por hora. Eso lo paso a metro y lo divido una hora por 3.600 segundos. O sea que la velocidad del avión es 138,88 metros partido por segundo. Esa es la que voy a poner ahí al cuadrado. Más la velocidad en Y. Y en Y es GT. La velocidad en Y es GT. Entonces, eso me queda, si vale 10 y el tiempo vale 17,32, 17,32 por 10, me queda 173,2. Esa es la velocidad en Y. Entonces, ahora elevo al cuadrado, elevo al cuadrado y me dio, le saco raíz y me dio 220 metros partido por segundo. Y esto lo borro porque esto es el cálculo que hice. Y ahí tengo. Este ejercicio puede ser el mismo que desde una piedra, se lanza una piedra desde un barranco con una velocidad a tanto. Entonces, uno va en X con esa velocidad. Se cae sobre un barranco. Entonces, te van a preguntar el tiempo que cae, la distancia X que alcanza la piedra, y después la velocidad de la piedra en el impacto. Es lo mismo. Se puede preguntar lo mismo. Cambia nomás el enunciado. Pero es lo mismo. Establemente. 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 y abajo ya, vamos a ver uno de lanzamiento de caída libre ahora cuando pueda borrarme aviso un cuerpo cae en caída libre un segundo cuerpo es lanzado igualmente también caída libre aunque dice lanzado ahí 1,5 segundos después con una velocidad ah, no, le dan la velocidad con una velocidad inicial de 20 metros partidos por segundo o sea, el primero la velocidad inicial es cero porque cae y este lanzado tiene una velocidad inicial después de cuántos segundos pregunta después de cuántos segundos ¿ya? sobrepasa el segundo cuerpo al primero pregunta ¿cuál es la distancia? ¿cuál es la distancia? ¿cuál es la distancia del punto de la partida cuando ambos están iguales entonces la velocidad del primer cuerpo la velocidad inicial del primer cuerpo voy a poner B sub cero uno ¿ya? B sub cero uno es cero metros partido por segundo porque cae en caída libre la velocidad inicial del segundo cuerpo va a ser veinte metros partido por segundo ¿ya? el G lo vamos a tomar como diez metros partido por segundo cuadrado el delta T es ¿cuánto? 1,5 segundos el segundo cuerpo se lanzó 1,5 segundos después del primer cuerpo ¿ya? ¿qué tiempo? pregunta después de cuántos segundos sobrepasa el segundo cuerpo al primero entonces ¿qué tiempo? ¿en qué tiempo? ¿cuál es el tiempo para que ambos caigan igualmente? ¿ya? entonces tenemos que hacer la ecuación de la distancia del cuerpo uno y la distancia del cuerpo dos es un medio de G de uno al cuadrado que sería la ecuación para la caída libre y el cuerpo dos tenía tendría B sub cero T más un medio de G de cuadrado esa sería la ecuación del cuerpo dos ¿ya? entonces para saber cuál es la altura a la que los dos estarían iguales igual a las ecuaciones ¿o no? claro y ahí calculo el tiempo igualarían las ecuaciones y obtendría y obtendría el tiempo para los cuales los dos estarían a la misma altura ¿ya? de uno igual a de dos de uno igual a de dos entonces hago un medio de G de uno cuadrado tendría que ser igual este es T2 a B sub cero T2 T2 más un medio de G T2 al cuadrado igual a las ecuaciones y obtengo T1 porque T2 lo tengo 1,5 segundos después de T1 entonces trabajan en ese cálculo ¿no debería reemplazar T2 por 1,5? no aquí el 1,5 como dice como igual lo T1 de uno igual a de dos las dos ecuaciones y y quiero sacar cuál es T2 porque cuando los dos vayan juntos cuando uno alcanza el otro T1 va a ser igual a T2 entonces T2 va a ser igual al T1 menos los 1,5 entonces T2 es 3,6 segundos o sea esto lo sustituimos ahí lo sustituimos ahí y hacemos todo el álgebra y nos dio que un T2 es 3,6 segundos entonces ahora ¿cuál es la distancia del punto de partida cuando ambos están iguales? entonces como es caída libre H es un medio de Gt cuadrado y ahora ese tiempo es cuando están iguales me queda un medio de 10 y 3,6 al cuadrado al cuadrado y eso da debería dar 60 y 63,6 metros aproximados ¿cuánto da? 3,6 al cuadrado por 10 dividido 2 y da 64,8 metros está bien profe y ocupa ¿qué T? este T de 3,6 segundos ¿por qué? porque ¿cuál es la distancia del punto de partida cuando ambos están iguales? cuando tienen el mismo tiempo el tiempo que tenían cuando estaban iguales cuando uno alcanzaba al otro entonces esto está caída libre 3 pero no solo raíz de 2 que H para el tiempo sino que hay que aplicarlo que sea aquí la 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 Vamos a hacer otro Este Uno que sea parabólico Pero total ¿No? La parábola completa Ese vamos a hacer Un cañón Ahí Dispara un proyectil Desde a una cantilada Aquí está la cantilada ¿Ya? Entonces aquí va a ser disparado un proyectil Y va a caer una distancia Supónganse que la cantilada Aquí está ahí Va a caer una distancia X ¿Ya? Esta sería justo la distancia X en la que cae el proyectil ¿Ya? Y aquí va a tener una cierta altura Un cañón dispara un proyectil Desde un acantilado Con un ángulo de 60 grados O sea que aquí tengo 60 grados ¿Ya? Desde un acantilado Con un ángulo de 60 grados Respecto a la horizontal Contra un tanque Que se mueve con movimiento uniforme Aquí hay un tanque Que se mueve con murro ¿Ya? Con movimiento uniforme A una velocidad de 20 metros partido por segundo Ahí va el tanque Y situado en un punto A Aquí Y situado en el punto A En el momento del disparo El proyectil da en el blanco en B Aquí va a estar Va a estar entonces el tanque cuando Porque le dio El proyectil Iba con 20 Y llegó ahí Y justo le dio En el momento El proyectil da en el blanco en el punto B Luego de 12 segundos O sea que El tiempo de vuelo Del proyectil Es de 12 segundos O sea La bomba Anduvo a 12 segundos Y le dio en el blanco Al tanque Que iba A 20 metros partido por segundo Con velocidad constante Si D A Es de 60 metros Este es el punto D entonces A ver Este es el punto D Si D A Es de 60 metros Aquí D A Si D A es de 60 metros O sea Hasta aquí son 60 metros Hasta justo el lado Si D A es de 60 metros Y de aquí hasta aquí son X Que no sabemos Calcular la magnitud de la velocidad inicial del proyectil La velocidad inicial del proyectil Pregunta ¿Cuánto es la velocidad inicial con que se se lanzó? Aquí tengo la velocidad inicial La altura desde la cual se efectuó el disparo Altura del disparo Altura de la cual se Pero no me dicen de cuánto es Si este es el punto O Por ejemplo O este es el punto O De donde se lanzó ¿Ya? ¿Qué altura había aquí? Para yo sumarle este pedacito Este pedacito de aquí Que este es el H máximo ¿Se acuerdan? Este es el H máximo aquí Para el parabólico Y ahí ya está ahí Pero buscamos el H inicial ¿No? Sí Podemos buscar el H inicial Pero no tenemos Cuánto es el acantilado Aquí de profundidad ¿Ya? La altura desde la cual se efectuó el disparo Altura máxima Alcanzada por el Por el Por el proyectil Sobre el plano D B De B Claro Después me preguntan ¿Cuánto vale esa H? ¿Cuánto es H? De ahí Aquí puedo calcular la altura máxima Porque tengo Tengo la velocidad En X de este Pero no tengo la velocidad Tengo que ver las ecuaciones aquí En X y en Y Para este Calcular la altura máxima Y el X máximo aquí Y aquí voy a tener el X máximo ¿Ya? Entonces este va a ser el X máximo Hasta ahí ¿Ya? Y aquí tengo que calcular esta distancia Porque aquí tengo esta distancia De 60 metros Pero de aquí a aquí no la tengo Tengo que calcular Porque sé que el proyectil le da el tanque ¿Ya? Y que este va con 20 metros Partido por segundo ¿Ya? Entonces tendría que poner Todas mis ecuaciones Del parabólico Buscamos las ecuaciones Entonces Entonces tendría yo Que De D a B Que todo este trazo De ahí a I Tendría que es Tendría que es De D a A Más de A a B Y de D a A lo tengo Que son 60 metros Ese lo tengo Después La velocidad La velocidad en X De un parabólico Es B sub 0 Coseno De teta Por T Porque X Igual a B sub 0 Pero X es igual Buscamos la del parabólico En X B sub 0 T Coseno de alfa ¿No es cierto? Coseno de teta Para el parabólico Las ecuaciones De parabólico Completo Tenemos que En X Es igual A B sub 0 T Coseno de alfa Si En X La posición Es X B sub 0 T Coseno de alfa X Vamos a volver a tener En X El movimiento es B sub 0 T Coseno de alfa En X Es igual A B sub 0 T Coseno de alfa Coseno de alfa En este caso Porque nuestro ángulo es teta Y en Y Es B sub 0 T Seno de teta Más O menos G T Cuadrado Métro Ahí tengo Entonces saco la velocidad En X Y me va a quedar B sub 0 Coseno de alfa Y la velocidad En Y Va a ser B sub 0 La derivada De coseno Si Coseno de alfa B sub 0 Seno de alfa Porque estamos derivando Con respecto a T Menos gt Eso se va Y me queda gt Ahí tengo la ecuación ¿Ya? Esa sería nuestra ecuación ¿Ya? Entonces El tiempo Lo podríamos sacar Con De aquí De la ecuación 1 2 3 Y 4 Son las derivadas El tiempo El tiempo Lo podríamos sacar De aquí X Es igual A B sub 0 Por coseno de teta ¿Ya? El ángulo Lo tenemos X sub 0 No lo tenemos No tenemos La velocidad inicial Y La distancia Total Esta X Máximo La podemos sacar ¿Ya? Este X máximo Lo podemos sacar Entonces Para el parabólico El X máximo Si se acuerdan Era Teníamos El X El tiempo máximo Era Tiempo máximo Si mal no recuerdo Teníamos las ecuaciones Del tiempo máximo O sea El tiempo Que se demora De aquí De aquí A aquí El tiempo máximo Era B sub 0 Seno de alfa Partido por G ¿Ya? El tiempo total De ahí a ahí Es esto Y de ahí a ahí Es dos veces esto Y el H máximo Lo teníamos también Que lo habíamos deducido Es B sub 0 Cuadrado Seno cuadrado De alfa Partido por 2G Esa es nuestra ecuación Entonces La altura máxima La que De ahí a ahí Es esta Necesitamos El B sub 0 Y aquí Necesitamos El B sub 0 Pero nos dicen Que el tiempo Del vuelo Del proyectil Es 12 segundos Pero 12 segundos ¿De dónde? Desde que Se lanzó Es todo el tiempo De vuelo ¿Ya? 12 segundos De ahí Hasta aquí ¿Ya? No es de ahí Hasta ahí nomás Porque si fuera De ahí hasta ahí Yo lo divido Por 2 Y ya tengo el tiempo Que se demora De llegar Hasta ahí Pero no Es de 12 segundos De ahí Hasta acá ¿Ya? Y la velocidad inicial Del proyectil Necesitamos De todas maneras Y el X máximo Que es de ahí Hasta ahí Es B sub 0 Cuadrado Seno de 2 alfa Partido por G ¿Ya? Tenemos las 3 ecuaciones Básicas Todas nuestras ecuaciones Las tenemos Entonces tenemos Que trabajar ahora Para poder obtener El resultado De este De este movimiento ¿Ya? Entonces B sub 0 En X Va a ser B sub 0 Coseno de teta B sub 0 T ¿Sí? Coseno de teta En X ¿Ya? En X B sub 0 T Coseno de teta Y tenemos En X 60 metros Más este pedacito ¿Se fijan? Y tengo el tiempo 12 segundos Y tengo el ángulo Me falta este pedacito ¿Sí? Profe Disculpe ¿No puede sacar La velocidad Inicial del t máximo? ¿Ya lo tiene? La velocidad inicial Del t máximo Sí Porque el t máximo Sería 12 o no? No Ahí está el problema El t máximo Es el t Tendría el t De aquí hasta aquí Ese es el t máximo En este tiempo Pero no tengo La velocidad inicial ¿Se fijan? Y esa es la que me están pidiendo Me dicen que el tiempo De vuelo Y el tiempo de vuelo De ahí hasta Que le da el tanque Todo este tiempo No el tiempo De ahí a ahí Si fuera el tiempo De ahí a ahí Yo podría sacar La velocidad inicial ¿Ya? Porque tengo el ángulo Y tengo g ¿Ya? Entonces no No puedo Tengo esto Nomás Esta ecuación Que toda esta equ Va a ser igual A la velocidad inicial Que tenía La bomba Por el tiempo De vuelo Que ese Lo tengo 12 segundos Y tengo el ángulo Pero me faltaría Este pedacito ¿Ya? Calculemos este pedacito Va con velocidad inicial Va con Tengo la velocidad Que es constante Y esto es Mur El tanque va con Mur Y tengo esta distancia Tengo que sacar Esta distancia Entonces Entonces ahí tendría Toda esta distancia Que la coloco ahí Tengo el tiempo de vuelo Tengo el ángulo Y puedo sacar La velocidad inicial Entonces eso es lo que Tengo que hacer ¿Ya? Velocidad Aquí Voy a ponerle En rojo En rojo Como esto es Mur Velocidad Igual a distancia Partido por tiempo Entonces la distancia De aquí a aquí Va a ser La velocidad Ya que lleva Por el tiempo ¿Ya? Entonces el tiempo Que se demoró ahí Es el mismo tiempo Que se demoró Este en llegar ahí Porque ya Recorrió Los 60 metros Aquí ¿Se fijan? Ya recorrió Los 60 metros Entonces La distancia De aquí a aquí Va a ser igual A los 20 Que tiene Por este tiempo ¿Ya? Porque ya Llegaba Ya llegaba aquí Cuando se lanzó La bomba Y se demoró 12 segundos Entonces Pongo por 12 Aquí Y eso ¿Cuánto da? 12 por Por 20 12 por 20 240 240 240 metros Ya tengo los metros Que hay de aquí a aquí ¿Ya? Entonces 240 Entonces de A a B Son 240 Y el resultado Me daría Más 60 240 Más 60 Son 300 metros Sí 300 metros Ya tengo la distancia Entonces Tengo la distancia Porque lo que se demoró En llegar aquí El tanque Que estaba ahí Llegó ahí Entonces ya Tengo la distancia Aquí serían 300 metros Tengo el tiempo 12 segundos De vuelo Tengo el ángulo Y puedo sacar La velocidad inicial ¿Cuál es el resultado La velocidad inicial? 50 metros Partido por segundo Dice Pero están usando El G de 9,8 Porque el G En los libros Siempre es de 9,8 Entonces Calculemos el B sub 0 En azul Calculamos el B sub 0 En azul Entonces Tengo aquí De esta ecuación Porque tenemos Todos los datos Ahora El B sub 0 Nos va a quedar Que es 100 Partido Por 12 segundos Por coseno de 60 Que es lo mismo Que es seno de 30 Que es 0,5 Entonces vamos a ver Si nos da aquí El resultado Que dice que son ¿Cuánto dice el resultado? ¿Profe? Sí En la ecuación 2 De i ¿No debería empezar Con Así como con La altura inicial B0 Más seno de No porque Acuérdate que Estamos en parabólicos Pues estamos en Movimiento parabólico Total No podemos hacer H igual a H Cero Más B sub 0 T Más un medio De 7 cuadrados No podemos hacer eso Porque estamos En parabólicos Entonces 300 Dividido 12 Me da 25 Dividido Por 0.5 Me da 50 metros ¿Cuánto es el resultado? 50 metros Estamos bien 50 metros partido por segundo Esa es la velocidad inicial Estamos bien Porque ese es el resultado De la guía Estamos bien Entonces ya tenemos La velocidad inicial Del producto Y ahora nos preguntan La altura del disparo Esta altura La H máximo Ya Entonces es fácil Porque calculamos Aquí nomás Por la H La altura del disparo Va a ser esta Entonces 50 al cuadrado Seno de 60 Al cuadrado Dividido por 20 ¿Cuánto tendría que dar Según la guía? No No me preguntan La altura máxima Me preguntan La altura del disparo ¿Me están preguntando el H total? ¿Me están preguntando el H total? ¿Me están preguntando el H máximo? La altura del disparo ¿Me están preguntando esto? ¿O me están preguntando la altura máxima? Es que después preguntan la altura máxima Preguntan la altura del disparo Y después la altura máxima Ah, ya Entonces aquí tengo la altura máxima Y eso da 50 al cuadrado Por seno Por paréntesis Seno de 60 al cuadrado Seno paréntesis igual Seno de 60 Ahora lo leo al cuadrado Y ahora lo multiplico Por 50 Por 50 Y eso me da 1875 Dividido 20 1875 Dividido 20 Y eso me da 93,75 metros O sea que de ahí a ahí Hay 93,75 metros Y de ahí a ahí ¿Cuánto hay? Todo el H Eso va a ser El H es H sub cero Más B sub cero T Menos un medio De gt cuadrado ¿Qué sería la general? A ver el H ¿Dónde lo tengo aquí el H? B sub cero T Esta es Esta es Esta es de caída libre Esta es de caída libre Sería H Sería H H igual a B sub cero T Seno de teta Menos gt cuadrado medio Esto sería el H Para los otros Entonces esto da 93,75 ¿Cuánto me dio aquí? Ah, eso no lo calcularon El H máximo ¿O sí? No está aquí Está nada más que esta 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 El O O D O D Entonces me da 50 50 Cuenta que es la velocidad Por 12 segundos Por seno de 60 Igual 519,61 Menos Paréntesis 10 dividido por 2 Me da 5 Por 144 Que es el tiempo al cuadrado 12 segundos al cuadrado 144 Cierro el paréntesis Igual Me da Menos 200 384 ¿Sí? Está bien Aquí le dio Menos 200,4 El H Me dio Menos 200 384 M Y a ellos le dio Menos 200,4 Pero lo estaban haciendo Con G Igual A 9,8 Sí, está bien Ahí está resuelto el problema Entonces si me preguntaran Si me preguntaran a mí ¿Cuál es la profundidad del acantilado? Es O D Y sería el H grande Ya ¿Cuánto se elevó a su altura máxima La bala? Se elevó al H máximo Más el O D Eso se elevó la bala H máximo Más el O D Si me preguntan La altura máxima Alcanzada Este pedacito Que lo calculamos aquí Si me preguntan ¿Cuál es la distancia máxima Que alcanzó a recorrer la bala? Hasta aquí Las hago con esta Con esta fórmula ¿No? Y esto me sirvió para Determinar Este pedacito Que no nos daban Este pedacito ¿Ya? Aquí sacamos este pedacito Más esto Nos dio 2.40 Ah no, no, no Preocupamos este pedacito Nomás porque el tanque Iba de ahí a ahí Si me preguntan ¿Cuánto recorrió el tanque Desde el punto D Al punto B Tendríamos que sumarle Los 2.40 Más los 60 Si me preguntaran eso ¿Qué me podrían hacer? Hortas preguntas De este De este ejemplo Que es típico Ejemplo típico Ya Dice Un auto Voy a dibujar el auto aquí ¿Ya? Se mueve Horizontalmente Y se precipita A un Abismo Se mueve Y va con velocidad Para acá ¿Ya? Y se precipita A un abismo De 19,8 Metros De altura O sea que de ahí Hasta aquí Tengo una altura De 19,8 Metros Del precipicio Cayendo a una distancia Horizontal De aquí Que se cayó De 70 metros Hasta ahí Este es el X ¿Ya? 70 metros Entonces lo vamos a hacer Más 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 parabólico A esta cuestión Que está muy Está muy así Entonces viene Y se cae El auto Y se cae así Y aquí tengo 70 metros Este va a ser el X 70 metros Cae ¿Ya? ¿Cuál será la velocidad Del auto Al precipitarse? ¿Cuál es la velocidad Del auto? Al caer Esa es la que me están Preguntando ¿Con qué velocidad Venía ahí? ¿Qué velocidad Inicial Ahí en esa calle? ¿Cuál es la velocidad De impacto? ¿Cuál es la velocidad Entonces sabemos Que la velocidad De impacto Es Raíz de De su X Cuadrado Más de su Y Al cuadrado Eso sabemos Y ahora necesitamos La velocidad Inicial La velocidad Con que viene ahí Dice un auto Se mueve horizontal Horizontalmente No me dicen Si viene acelerado O con Moore Yo supongo Que viene con Moore ¿Ya? Entonces necesito Las ecuaciones De caída De De movimiento Parabólico Hicimos De subida Completo Y de caída También lo hicimos X Era B sub 0 T Y en Y Era Menos O medio De G De cuadrado Esas eran las ecuaciones Para este tipo De movimiento ¿Ya? Entonces No tengo el tiempo De caída No Pero tengo el H Y tengo el X Puedo calcular La velocidad Y pues mira Tengo el X 70 metros Es igual A la velocidad Inicial Que no tengo Y el tiempo De caída Tampoco lo tengo En Y Tengo que es 19,8 metros Igual a menos Un medio El G vale 10 Y el tiempo Sepa Moya Ahí puedo calcular El tiempo Que lo coloco ahí Y voy a tener La velocidad ¿Ya? Entonces El tiempo Me va a dar 2 por 19,8 Dividido 10 ¿Ya? Y como el G Paso abajo En negativo Aquí lo tomo positivo Y le saco raíz Y eso me da 19,8 Por 2 Igual Dividido 10 Igual Me da Raíz de 3,96 Raíz de 3,96 Me da 1,98 segundos Dice el tiempo Que se demoró En En Recipitarse Pero ahora Puedo calcular La velocidad Del auto 70 Igual A B Sub 0 Por el tiempo 1,98 Y la velocidad Con la que venía El auto Es 70 Dividido Por 1,98 Y eso me da 70 Dividido Por 1,98 Y eso me da 35,35 Metros Partido Por segundo Entonces la velocidad De impacto Va a ser El V Sub x Que son 35,35 Al cuadrado Más el V sub i Y V sub i Es la derivada De esta Por 7 Entonces puedo sacar El V sub i Aquí Que son 10 Y el tiempo Es de 1,98 Entonces Eso me da 1,98 Por 10 Son 19,8 Metros Partido Por segundo Entonces hago Raíz de Estos cuadrados Más Estos cuadrados Y todo en radio Y ahí saco La velocidad De impacto Y copian Entonces Y voy a ver Los resultados ¿Profe? ¿Sí? El V sub Cero Es La velocidad En x Claro La velocidad Que trae El vehículo Aquí Ahí Entonces V sub Cero Pregunta Pues ahí ¿Con qué velocidad Venía el vehículo Aquí? ¿Ya? ¿Con qué velocidad? Entonces Como esta es Las ecuaciones Para este tipo De movimiento Tenemos dos datos Fuimos ocupando Los datos Y obteniendo Los resultados Correctos Y esto da Aproximadamente Como 40 y algo ¿Ya? El V sub X Que sería V sub X Sería V Eh Igual Al V Sub Cero Porque si Derivo esto Me queda Me queda Nada más Que V sub Cero Y V sub Cero Lo tenemos Entonces Vengo Y Gracias.